Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este look de maquillaje Es con delineador rojo Y si tú quieres saber cómo realicé este maquillaje Quédate, que comenzamos Traigo realizadas las cejas Puse este delineador que es de L.A. Color También ya puse mi base en todo mi párpado Estoy usando este que es de Makeup Voy a pasar a sellar Estaré usando este trío que es de Covergirl Voy a estar usando esta sombra para sellar Con el mismo trío Estaré aplicando esta sombra de aquí Que es café Como un chocolate Esta sombra la estoy aplicando En mi párpado móvil y poquito más arriba Sigo aplicando más sombra Tomo una brocha suelta para difuminarlo Estoy difuminando Y lo voy subiendo poco a poco Aquí lo que estoy haciendo es aplicar corrector En la parte del centro Miro hacia arriba Y donde llegó Aquí voy a hacer una línea Para hacer Una T En donde apliqué el corrector Voy a estar usando una sombra rosita satinada Este es de Kleene Regreso a la sombra café Lo estaré aplicando Con una brocha suelta Voy a difuminar Ya estaré usando con el protagonista de este look Que va a ser el delineador rojo Ok chicas Ya apliqué mi base de maquillaje Use esta que es de Cover Cut También apliqué mi corrector Estoy usando este que es de Make Day Estaré pasando a sellar con estos polvos Regreso con el mismo trío de Cover Cut Voy a estar agarrando esta sombra Y la estaré aplicando Usando este delineador Que es de Natura En mi línea de agua Regreso a esta sombra La estaré aplicando en mi lágrima Voy a pasar a hacer mi contorno Voy a estar usando este look Que es de Revlon Estaré aplicando este iluminador Que es de Dermatis Como rubor Estaré aplicando este Paso con mi labial Voy a estar aplicando este que es de Marge Este es el rojo seducción Ya apliqué también mis pestañas postizas Y así queda el look terminado Ya sabes Si el video te gustó No olvides regalarme un like Y suscribirte a mi canal Si es que aún no lo has hecho Y yo te veo en el próximo video Bye